Con este regalito quiero que hablemos de Rara, tu próximo estreno cinematográfico, protagónico, que se estrena en una semana más prácticamente. El 27 de octubre, sí. En todas las salas. En todas las salas, sí. Una película interesante porque nos abre una compuerta, quizás como nunca antes, para hablar de la familia homoparental rompiendo los clichés. Exacto. Es una historia de amor, una historia de familia, de una pareja compuesta por dos mujeres y todo lo que implica ese escenario familiar. Sí. ¿Cómo recibiste el desafío y qué discusiones hay acá que ha llevado a esta película a ser tan premiada en San Sebastián, en Berlín, recorriendo festivales internacionales? A ver, yo creo que para empezar eso, que es una película luminosa, es una película tierna, es una película que nos viene a ser como una película de género LGTB. Es una película que habla de una familia, como cualquier otra, y lo interesante que tiene es que el punto de vista lo toman las hijas. Esta no es una película de adultos, no es una película de tribunales, de justicia, porque está inspirada en el caso Atala y en muchos más casos que han habido en Chile. Lo particular de esta película es por qué funciona mucho afuera, es por eso, es porque tiene un punto de vista muy particular y el gol, digamos, la crítica política, la crítica jevia, la discriminación, pasa como de soslayo, ¿cachai? Como que uno la ve y al final, dice, chuta, oye, ¿cómo estamos? ¿Qué país tan discriminador? ¿Qué es lo malo de esto? O sea, una familia feliz y finalmente una familia que se ve obligada a desarmarse por un prejuicio que tenemos todos los adultos, porque los niños no lo tienen. Esta cosa tan chilena y tan, bueno, de muchos países del mundo que piensan que los homosexuales son inferiores moralmente que los que somos heterosexuales. No se está ahí fijados como, no, pero esa niñita es gay. Entonces es mala o es perversilla o está equivocada moralmente. Y hay muchas veces que niños o niñas gay o bisexuales o transexuales son mucho más derechos y mucho más francos y mucho mejores personas que un heterosexual cualquiera. Y eso se demuestra en Rare, es una película además de una factura cinematográfica espectacular, porque está todo visto desde esas dos niñas que están ahí en pantalla, que es la Julita Lubert y la Emilia Sandón, excelente actriz, además se roba en la película. Y rara se llama rara porque la Julia Lubert, que es la mayor, Sara, la protagonista, la que está ahí, no siente raro su mundo nomás, siente raro su cuerpo, está cambiando su cuerpo, probablemente le llegó la regla hace muy poco, le gusta un niño que no la pesca, pero que sí. Tiene estas dos mamás que a ella siempre le ha parecido como bien, hasta que empieza a entrar el prejuicio social. Hasta que el papá, hasta que se sale de madre, hasta que esto ya no es solo una familia homoparental a puertas cerradas. Ella dando la pelea decide hacerlo público, hace una entrevista y el papá ahí como que se picara, da esa la impresión. Esto yo no quiero que lo sepan mis amigos, yo no quiero que lo sepa la sociedad, yo no quiero que lo sepan en el colegio. Es el tabú. El tabú y el prejuicio adulto. Se convierte en la piedra de tope. Y él decide sacar a las niñas de esa casa. Y lo lindo que tiene la película es que uno ve que en esa casa todo funciona bien. Es una familia común y corriente donde hay mucho amor. Entonces para mí el desafío de hacer esta película, bueno, trabajar con la Pepa San Martín, que es súper talentosa, una galla increíble, que la admiro mucho. ¿Cómo crees que va a ser recibida esta película en el público chile? Yo creo que bien, fíjate. Yo creo que los que están mal en este país son la clase política y cierto empresariado y un ala muy pechoña de la derecha o incluso de la democracia cristiana. Creo que a ellos a lo mejor les molesta, pero no tengo idea de por qué. Pero el resto de la gente, la ciudadanía en general, yo siento que estamos mucho más adelantados que la gente que nos legisla. Y eso se ve en las demostraciones ciudadanas de que estamos hartos de que nos comande gente que no nos representa, para nada.